Los scouts de Ceuta han inaugurado en la mañana de este sábado su centro. Aprovechando el momento celebrarán un campo de trabajo y jornadas de hermandad durante toda la semana con invitados de fuera. Y también aprovechando un poquito la jornada de hermandad que hemos hecho porque también vienen scouts de Melilla que han estado con nosotros y mayormente los campos de trabajo, el nombre de campo de trabajo, bueno, los campos de trabajo es jornadas desde el trabajo, desde el intercambio y sobre todo hermanamiento entre scouts. El objetivo es trabajar con la juventud en armonía con la naturaleza en lugar de pasar todo el tiempo inmerso en consolas y otras tecnologías. Los scouts que ya dejaron atrás la denominación Boys cuentan en Ceuta con 78 asociados a medias entre chicas y chicos. El campo de trabajo permitirá que otros scouts de fuera conozcan Ceuta. Se trata de que vengan a conocer Ceuta otros scouts que no la conocen y la magia que tiene de eso de cruzar, voy a cruzar el estrecho y porque voy encima a un centro scout con el objetivo de que en un futuro cercano poder integrar el centro scout de Ceuta en la red de centros que tiene Scouts de España por toda la península. El presidente de los scouts de España ha estado presente para dar su apoyo al grupo que ahora empieza y agradecer a la ciudad y las facilidades que han dado con la cesión del terreno para que el centro sea posible. Y con el orgullo de crear y de que se inaugure hoy por parte de la ciudad y por parte de la organización de Ceuta este centro scout. Es el segundo centro scout que tenemos fuera de la península, tenemos uno en Canarias, ahora uno en Ceuta y esperamos que vengan mucha gente. Ceuta siempre es una ciudad que acoge, pues ahora tiene una cosa más para acoger. También ha estado presente Javier Zelaya, consejero de Educación y Cultura y representando a la ciudad, quien ha hecho entrega de un ceitil a los scouts, reconociendo el valor de su trabajo con la juventud. En nombre del presidente y de la ciudad quiero dejaros un presente, que es el ceitil y el escudo de la ciudad. El ceitil es la moneda portuguesa de la ciudad de Ceuta, una moneda acuñada aquí. El objetivo es ahora realizar tres campos de trabajo como este al año, comenzando con el del próximo septiembre. ¡Listo!